¡Oh, una bellísima noticia per te! ¡Sono arribati y saldi! ¡Impara due debi en uno! ¡Sí, hay sentido bene! ¡Impara un verbo en inchi totalmente gratuito un altro! ¡Aprofítate de esta bellísima oportunidad! Como habéis visto, estamos de rebajas. Voy a enseñaros verbos en español que tienen dos significados en italiano. Es decir, dos verbos distintos en italiano es un mismo verbo en español. Así vais a aprender un dos y uno. El primer verbo es enseñar. Enseñar es en italiano. Enseñare è anche fare ne delle. Por ejemplo, yo enseño español. Y ven, que te enseño el último vídeo que he hecho. El verbo mudar puede ser cambiare, en el senso cambiare di pelo e come la muta. E anche trasferirsi. En este caso es mudarse. Por ejemplo, el año que viene me mudaré a Barcelona. Otro verbo es actuar. Actuar puede ser agire e anche recitare. Por ejemplo, para mí Tomás no ha actuado muy bien esta vez. O Leonardo DiCaprio actúa súper bien en esta película. Otro verbo con doble significado es pasar, que puede ser succedere e anche passare. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? O no pases por aquí que acabo de pasar la fregona. Y otro verbo es explotar, que puede ser explodere. Por ejemplo, ¿qué ruido? Parece que ha explotado una bomba. Explotar significa también sprutar. Por ejemplo, Marco está en la cárcel porque su empresa explotaba a los trabajadores. Se conoscete cualquier otro verbo que abbia piu de significato en italiano, lasciatemelo nei comenti. E racontatemi anche se vi è piaciuto il video, così so io che tipo di video parvi. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!